Así es, la escala es del 0 al 14 y bueno lo que recomiendan es que se mantenga lo más cercano a la media que es 7. Así que bueno, hay que mantenerse el pH siempre lo más cercano en el 7 y en todo, porque eso en la piel, en el cabello, en la salud influye bastante. Hasta en las albercas, hasta el agua de las albercas hay que mantenerlas también. Así que bueno, en la alberca hay que cuidarla. Y hablando de cuidar, yo les quiero invitar a que ustedes conozcan a Obrador Lara, porque ellos cuidan los precios para todos aquellos que quieran llevar carne fresca de res, de cerdo, tienen una gran variedad, tienen cerdo en canal, chuleta, lomo, pierna ahumada, bueno para todos los gustos. Qué bueno, para los que somos carnívoros, que nos encanta el taquito de chorizo, el del té, el jubilón. Y ahora ya sabe dónde. Claro que sí. A las que andamos cuidando el gasto, porque estás de acuerdo con el dinerito. Y eso que menciona es importante porque Obrador Lara maneja precios especiales para restaurantes, para carnicerías, para fondas, atención también a más de casa. No piense de que, bueno, es que es solo para precios especiales, no, 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 también a más de casa, así como las que nos están viendo de aquel lado de la televisión, también tiene precios especiales y atención para ustedes. Además también embutido, chuleta, pierna ahumada, pierna adobada, tocino, chorizo y muchos más productos van a poder encontrar ahí. En calidad, precio y servicio, siempre el mejor Obrador Lara. Y están aquí, muy cerquita de las instalaciones de Bien Canal de Celaya, están en Chihuahua 410, tome nota, Chihuahua 410, paralela a donde está Abón, aquí en la colonia Rancho Seco. Y también nos dan un número telefónico para aquella señora que es muy precavida y le gusta apartar su carne, el teléfono es 6165104, tome nota, 6165104. Y así con esta recomendación de Obrador Lara nos vamos a un corte comercial, regresamos porque ya está Agnari preparando las psicofonías que ha recopilado. Vamos a hablar de esto, los muertos que comunican con nosotros. Híjole, ahorita les voy a platicar una historia que vivo en casa. Me arreglaron las patas. No, precisamente a mí.